A más tardar a la 1 de la tarde estamos esperando un grupo de gente más fuerte y la idea es rechazar el aumento de la gasolina y más aparte hacer firme y que se lleve a cabo el subsidio al diésel y a la gasolina a los agricultores. Prácticamente es lo que buscamos y es una manifestación pacífica de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. ¿Estarán todo el tiempo? ¿Cuánto será el bloqueo? Máximo dos horas. ¿Nada más dos horas? ¿Y después regresarán algún otro día? Si no hay un acuerdo nacional en México, estaremos el 30 de enero respectivamente, pero ahora más fuertes. ¿En diferentes carreteras del Estado? En diferentes estados y aquí en diferentes carreteras del Estado. ¿Víctor Torres Arellano, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala aquí en Guanajuato.